Opiniones diversas se escuchan en Cúcuta sobre el proyecto de reforma política que presentará el Gobierno Nacional a consideración del Congreso de la República. Los detalles los tiene nuestro compañero Jorge Colmenares. Gracias, buenas tardes. Efectivamente hay opiniones encontradas en Cúcuta sobre el proyecto de reforma política que presentará el Gobierno Nacional en las próximas horas ante el Congreso de la República. Las primeras se refieren a la cohesión de los partidos, a economizar las hoy multimillonarias campañas electorales. Por ahora, en lo que he estudiado hasta la presente, con respecto a los temas que han aparecido en los diferentes medios, hay muchos puntos todavía que están muy por aclarar. Por ejemplo, el tema de la lista cerrada. Ese es un tema que yo creo que los partidos no se convocan para votar por eso. Una reforma política es una cuestión de mucho estudio, de mucho cuidado y ojalá se logre lo mejor para este país. También hay propuestas relacionadas con la eliminación de varias instituciones, como Contraloría, Personería, hasta Consejos y Asambleas Departamentales. Hay algunas instituciones, algunos organismos que no tienen razón de ser. Por ejemplo, las Contralorías son organismos que no investigan nada. El caso de las Asambleas Departamentales son cosas que no tampoco funcionan. De todas maneras, hay expectativas por lo que recorrerá a partir de mañana o pasado mañana este proyecto. Definitivamente, la conclusión final es que si los políticos o la clase dirigente política no ceden, de nada servirán las reformas. Que tengan una feliz tarde. Volvemos a estudio.